Hola a todos, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal, la única dirección donde obtendrá la información más actualizada y veraz. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Queridos seguidores. Últimas noticias sobre Ande y Kerem. Ande dijo llévame lejos a quien. IMDB Starmetre ocupó el séptimo lugar en Turquía, 11 millones de los cuales ocuparon el puesto 23 en el mundo. Kerem Bursin, el ganador de los premios de la juventud de Turquía al mejor actor en una serie de TV. Lamento no haber estado allí, gracias a todos los que votaron, me alegro de tenerlos. Muchas gracias a nuestro equipo, director, productor, elenco. Envió un vídeo con la nota. La página de medición de jóvenes escribió el siguiente número en este vídeo que publicó. No pudo asistir a la ceremonia debido al tiroteo en serie de Kerem. Quizás su nuevo proyecto llegue muy pronto. Respondiendo a las preguntas de sus fans en el lanzamiento de una marca de la que es el rostro en 2016, Kerem Bursin dijo, ¿Qué te gustaría hacer por la juventud si tuvieras la oportunidad? El mundo está pasando por un proceso difícil para que ellos vivan en un lugar donde puedan sentirse seguros. Había respondido. Hoy, esas palabras de mi tiempo volvieron a ser la agenda. Tocas mi puerta HBO Max sigue tomando el pulso a Latinoamérica. Tocas mi puerta, que ha suscitado gran interés desde sus inicios, encabeza la lista top 10 de HBO Max Latinoamérica. Hander Zell y Kerem Bursin se encuentran entre los 10 mejores actores y actrices turcos con altos puntajes de estrellas para el IMDB Starmetre Turkey Ranking. Ande compartió una historia al atardecer de hoy. Devuelto según cuentos en inglés. Ande dijo llévame. ¿Quién Ande dijo estas palabras? A las últimas noticias. Estén atentos para acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente saludable, adiós.